y aquí estamos de regreso de regreso ya de regreso ayer si pasamos grabando toda la tarde de que hoy volvimos a grabar osea ya es otra serie es que todavía la andamos tirando es cierto esa serie la serie pasada va a estar pero para ustedes va a estar porque para nosotros no, fíjate que también el sketch va del salvador ese series, ese video ahora en la mañana no lo quería ni ver porque como me duele todo esto no le debería hacer cuenta ese macini miraba mi papá anoche con mi mamá estaba a pie de la tele y ella decía muerto de la risa porque ese macini como que fuera bolo de verdad si ay no no también el que yo te estoy diciendo el que yo estaba usando que yo era bruja si la chela la chela también para de reírse porque que barbaridad la cabeza de vaca la cabeza de vaca pero para de esta mujer ay no yo me la más risa la patia tiene casco y vaca para la suerte a la suerte eso no, yo no se no se mi papi también tiene una herradura una herradura una herradura de caballo ah eso si dice pero yo no se yo no se si es de la suerte yo solo yo solo en dios confío la verdad yo no se si es de la suerte o la cosa pero yo en dios confío porque dios existe mi amor por eso claro pues ay dios mío y para donde la tiramos ahorita aquí esperando los demás integrando ay no este mañana ayer si estuvo vieras el agua jessica del lado vieras el lado y por eso ando así como bonita vieras el lado yo con el gran frío pero yo no me quería salir para este tiempo siempre se pone helado no hay que atirarnos pero el agua no es frío el agua no estaba así el agua no yo desde que tengo memoria el río para el agua es la verdad desde que tengo no igual a la de San Chico igual a la de San Chico igual a aquella pero pero yo nunca había y como y como el agua del mar viene de las meras de los cerros no pero no es que el chavo quizás por esto quizás por el clima no siente ahorita helado heladito heladito va si yo también yo si vamos a la playa de una cobija me voy a traerlo porque yo me voy a volver otra vez y yo te voy a mirar y yo diría hasta Massini dijo que metió lHezizes me dijo hola que lata estaba yo que yo quiera yo estaba rica si estaba rica pero yo me fui a me fui a metir un volado allá mirar una broma que make que la guendía que la guendía que aquí ve que la guendía que la guendía que me estaba sacando un pedacito de cosas que me quedo adentro ay pero ella si me dolía porque yo tenía que mami a la empujada hola 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 que paso? en la querosa en la querosa este Miguel es un gran malo miren tenía cerca a la ella si que no se fue a pongarte en la querosa después que hasta todo aviento pero donde son las más malillas son más malillas es más cine y newton que no se dejaron bueno que allá era el patrón solo detrás de cámara andaba así con el celular es que la oficina viene la otra viene ahí está la mujer de ella como siempre solo en uno se fijan pero en los varones no se fijan ahí viene el agua ahí viene la idiota ahí viene la idiota hoy sí hoy sí no hoy sí prepárense chéle que sea la voluntad de Dios nuestro Padre santísimo el que sabe el que tiene la última palabra y que va a hablar primero Dios que no va a ser así primeramente Diosito viendo que no supuestamente ya está en categoría 2 o uno o uno gracias a Dios ya no viene en el 5 porque si no les aseguro que mis chones ya estuvieron ahí en de la Wendy no pero en de la Wendy en una noche que ya esté duviendo toda la noche si ya ha pasado así ya está cuando está lloviendo así pero aquí está muchacha para llover no va a caer el cielo que dan un poco de agua que en toda la noche así va a estar esperen más tardecita más tardecita que no vayamos a mojar y vengamos ya bueno yo les recomiendo que lleven chumpas impremiables verdad porque si no ah vos los vas a donar a chumpas chumpas impremiables diablo de chumpas diablo de chumpas ¿no? no las conozco no sabe que es una chumpa bien pero como no las conozco porque no las tengo en la casa ay yo no las tengo en la casa también pero si las conozco pero si yo las conozco vaya entonces ajá en toda la cosa pero yo solo tengo de esas quijeras les cae el agua de que se moja no igual aquella vez que íbamos para el envío yo dije que llevaba una capa de esas que se escupan para que se caiga no pero está bien está mojado de adentro de nada se le se le pero la que llevaba vos que íbamos las tres metidas en una manga iba a la cabeza una había desmetido la cabeza y la otra o sea que yo iba a la cabeza donde estaba la cabeza de la bolada así y en las dos manos o sea de una de las manos aquí iba a un leyes donde venden unas capas para no mojarte las 99 pero son amarillas pero son buenas capas para no mojarte todo bueno pantalón eso es caro yo tengo unas pero deja que para los militares los militares si llevátela no me sirve mejor me mojo así yo nacido que se volaba siempre se moja para que más que el estorbo me va a llevar mejor llevo un nylon que es mejor que no me voy a mojar pues si muchachis pero donde la tiramos ahorita si es así nos vamos a agarrar camino porque no vaya a ser que estamos como siempre las pelonas como siempre responsables responsables y nosotros decíamos que íbamos a llevar juegos pero como no vienen los bichos vamos a ver que hacemos aunque sea vamos a tirar de a pica vamos a ir a querer sembrar pero si lo podemos hacer una que esté narrando allí la que es con la atarradora y nosotras la de jugadora oiga la atarradora y la Jessica la jugadora y Miguel en ese estilo corriendo para allá y para acá entiendan a nosotros de nada sirve porque sería más bonito que hubiera bastantes o sea varios para que uní a mí me duele el cuerpo lo de las corridas que andaba pegando ayer ay Dios guarda no sirve pasar ejercicio esta mujer esta mujer es que es como ya a día quizás no hacía ejercicio no haces eso mismo y cuando la Jessica y yo ponen las pilas las 10 novia que allí todo pero solo los brazos las pilas los brazos no me duele pero correr pero las pilas todo así pero en aquel día que fue la bicicleteada creo que no amaneció sí o sí no no amaneció no y de qué es más de ahí de je yo no aguantaba las rodillas y uno a si esta no se vino solo se fue si es viva ajá ella no muerto se vino que solo después se pone la niña que no se quede la niña que no se quede la niña yo pasé dos días llorando llorando hasta con sentimiento es así es como dijo una chica verdad que los niños no lloran sangre todas las cosas de todas maneras así me dice yo pasé dos días con dolor de pierna un gran dolor pero no era como músculo sino que un gran dolor que sí le hacía un dolor a mí así me hacía cuando uno hace sentadilla la sentadilla vienen los músculos los que duelen pero esos no eran los músculos sino que habían los huesos no yo la verdad yo del dolor del cuerpo yo no pude dormir yo me daba vuelta yo me daba vuelta es que había el dolor voy a dormir pero no no dormí pero ya media vez ya en el día andaba caminando y se me quitaba media vez me sentaba medio ahí comenzaba como calentados los músculos quería que estuvieras haciendo ejercicio ya los hubieras calentados los músculos pues sí pues sí pues sí nos vamos nos vamos ya vamos la playa música el agua qué pasó